Muy buenas, somos Brunet Pulseras, es una marca muy joven de low cost. Tenemos collares también, lo más caro que tenemos son unas pulseritas de plata con las iniciales que las hacemos por encargo. Nos podéis encontrar, estamos en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en Twitter. Podemos hacer también pulseras de encargo las cuales grabamos a mano, en la cual se pueden poner hasta cuatro nombres, una fecha, se hacen para comuniones, servilleteros... Y la idea es poco a poco crecer como una nueva marca de pymes, de pequeñísima empresa.